Todo un paquete, una caja, una colección recopilada, antológica de afectos. ¿Acaso no te afecta el aire tampoco? Bueno, yo sufro, pero sufro escénicamente. Yo sufro. Una joven chica con una rosa coloca en su muñeca el espejo roto del silencio. Un señor gran ausente de este libro explica la Biblia a sus hijos que no saben o ignoran lo que son las mayúsculas. Un silencio, silencio, silencio. Mozart o Bach, la sobredosis, el espejo roto del paralítico de la piedad, de la pasión de la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo es igual a una muchacha, con un canario muerto, pobre Rodri, pobres islas. Es decir, ella sueña en sus pechos. Es decir, en el interior de la ureola de sus pechos estás soñando con un querubín matemático. Es decir, recordamos que no vamos a matarnos todavía o a construir autorretratos. Es decir, nos acordamos. Y yo te leo y yo te sigo. Y yo te leo y yo te sigo y yo te palpo por dentro. Por dentro te palpo. Yo observo. Yo descifro. Yo disfruto. Yo te sigo. Yo te leo y yo te sigo. Pero no puedo leer lo que dice el texto. Solo puedo exclusivamente. Solo aquello que el texto no dice. Aquello que tú no dices. Aquellos mensajes que no envías o no escribes. Y no habrá nadie. Cuando explote la ureola de sus pechos no quedará nadie. Ni molestia ni dolor. Así que vamos a imaginarnos la realidad como si me clavaras un cuchillo. Ella y los demás. Y los siete. Y los demás. Que ama como si fuera una persona real. Querer como si fuera una persona real. Sentir como si fuera una persona real. Ahí está su delirio. Ella delira. Ella delira. Que movida ella acerca insensiblemente el mito y la realidad. El mito y el pensamiento. Ella filomutos. Ella filósofa. Ella se saca un máster y un seminario de psicoanálisis lacaniano. ¿Y todo esto para qué? Pues, en fin, para nada. Sabemos que la filosofía analítica resultará finalmente victoriosa. Y sabemos que el amor no podrá contra la filosofía analítica. Y sabemos que la filosofía analítica no podrá contra el fin del mundo. Y sabemos que las esperas no podrán contra el fin del mundo. Y sabemos que el deseo no podrá contra la espera. Y sabemos que el silencio no podrá contra el deseo. Y sabemos todas estas cosas. Pero ¿qué importa saberlas? Porque nadie inventa la violencia. Llega y nos obliga. Nos obliga así. ¿Segura? No quieres. Segura. Segura. No insisto. Pero. Segura. No quieres. Segura. Segura. No insisto. No hace falta. Segura. Ven. Segura. Ven. No insisto. No hace falta. No será necesario. ¿Qué dices? No eres sujeto que puede hablarme. Concibiendo que una a una despoja el sujeto al otro de sus prendas. Es decir, una a una el sujeto al otro sujeto obteniendo. Del tallaje del otro respuesta a tipo de gratia, confirmación cristalina o bien. Es decir, hace cuánto que estás enamorada. Similar también a la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas muerta? Ojo que correlación no implica causalidad. Es exclusivamente un cuerpo desválido, sic, inválido, embalsamado. Como una galería de arte vendrán los niños a expugnar las cicatrices. Y la sangre que caiga de las sábanas será de un tono rojo. Pasaporte español. El francés no lo conocemos. Pero vuestros documentos nacionales de identidad son genuinamente horrendos. Confieso. No sé. Si me he visto. Es como que estoy asumiendo que ya me voy a desnudar. Y eso ya es, en parte, una derrota. Como un juez que antes la sentencia no puede evitar persignarse. Oh Dios, perdón estos pecados y también los que vendrán los días subsiguientes. La fórmula es matemática y el amor nunca está enfermo. Las enfermedades hay que inventarlas. Así hacemos. Enumeramos cuando el corazón va lento o incluso demasiado rápido. Enumeramos todas estas cosas y sus propios latidos los mismos.